ZTE V10 review completa, estás en Reviews MX y comenzamos Amigos el día de hoy les traigo ya por fin la review completa de este ZTE V10 Y la verdad que de repente me llené de muchísimos equipos, hice unboxings a diestra y siniestra Y eso me conllevo obviamente el retrasar cada uno de los reviews de cada equipo que traje En este caso bueno ya por fin tengo la review completa de este equipo Lo he probado ya el tiempo necesario para poder saber que tal va en una cosa, que tal va en otra Y poderte dar mi opinión acerca de este dispositivo Una cosa importante es que este ZTE V10 es de venta oficial en México Por lo tanto lo encuentras en tiendas departamentales, en puntos de venta de la marca esta Telcel Que ya conocen ustedes, pues ahí lo encuentras sin ningún problema Bien, dicho eso, vamonos a la ficha técnica de este producto Y bien amigos pudimos ver la ficha técnica de este equipo Hay dos versiones que es una de 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento Y una de 4 de memoria RAM y 64 de almacenamiento Es la que más se comercializa y yo creo que es la que nos da una mejor relación calidad precio El equipo la verdad que se comporta muy bien Aunque sé que muchos de ustedes me van a decir Oye es que es MediaTek y a mi no me gustan, que no actualizan, que bla 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 El OP70 es un procesador que se comporta de muy buena manera En los procesos del día a día se comportó excelente Y además de eso en videojuegos como PUBG Mobile pues nos dio un buen resultado Obviamente sabemos que no está enfocado a videojuegos Pero nos da un excelente rendimiento y te podrás permitir algunas partidas de PUBG o de juegos pesados sin ningún problema El OP70 como te digo es un procesador que tiene fuerza y tiene poder para lograrlo Y sí, sé que muchos de ustedes dicen Oye pero es que en cuanto a lo que es la actualización y bla 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 Sabemos perfectamente que llámese Samsung, llámese LG, Motorola o la marca que le quieras poner en gama media Es muy difícil que actualicen las versiones de Android a la siguiente evolución En este caso el equipo ya trae Android 9 No hay necesidad de que vengan 8 y esperar que se vaya Android 9 No, ZTE nos lo entrega ya con Android 9 Y creo que eso es bastante bueno Porque sabemos que a pesar de que tal vez no llegase a recibir Android 10 Pues ya tenemos la versión más actualizada Y nos da para utilizarlo sin ningún problema año y medio hasta dos años Porque bueno trae la versión de Android más reciente actualmente Entonces en ese aspecto creo que está bastante bien Y bueno yo la verdad que no me quejo Y bien amigos vamos a probar lo que siempre probamos con estos equipos Que es lector de huella y lector facial Vamos a apagarlo, tocamos y desbloquea Una vez más, tocamos y desbloquea La verdad que lo hace bastante bien En el día a día no me dio problema alguno Se comportó de muy buena manera y a un buen nivel En cuanto a lo que es el lector facial Si bien no es el más rápido del mundo Logra hacerlo en condiciones de buena luz perfectamente Aunque sabemos que al ser solamente apoyado por cámara Y no tener un infrarrojo En condiciones de baja luz pues le da algo de trabajo Inclusive llega a no lograr desbloquear Esto es porque dependiendo la luz que haya en el ambiente Pues logra la cámara observarnos o no En cuanto a lo que es lector de huella y lector facial Creo que está bastante bien Y bien amigos un apartado que me gustó mucho de este equipo Es el de la pantalla El hecho de que tengamos un frontal tan bien aprovechado La verdad que bastante bien por parte de ZTE Tenemos estos marcos muy delgados en la parte de arriba y en los costados Y únicamente en la parte baja un marco un poco más pronunciado Pero realmente es muy poco Hay a quienes no les gustan los notch A mí creo que en este nivel de notch Que ya es el de forma de U Es bastante permisible Porque lo que invade realmente de pantalla es muy poco En este caso tenemos Full HD Plus en tecnología IPS La cual creo que tiene un nivel de saturación bien óptimo A mí me encantan en AMOLED Ustedes lo saben Pero en este caso creo que está bien logrado En cuanto a los colores creo que traen el nivel de saturación exacto Se ve bastante bien Y sobre todo que no se alcanza a ver de repente Como que los colores pálidos Que eso es importante Que se vean bien En cuanto a lo que da reproducción de video Logramos 1080p a 60 frames por segundo Esto hace que los videos se vean muy claros Muy bonitos Y sobre todo bueno Pues esta sensación de De que los objetos están ahí muy cercanos Que se quieren salir de la pantalla En cuanto a lo que es el sonido Creo que está bien logrado Me hubiera encantado que trajera un mejor sonido Obviamente vengo de probar gama alta Estuve probando el Axon 10 Pro Que es este primo hermano de este equipo obviamente Y en ese caso bueno ZTE nos demuestra a qué nivel puede llegar Cuando es un gama alta Sin embargo en esta gama media está bien logrado Creo que tiene buen nivel de sonido Es nítido No es enlatado Se escucha bien Para mi gusto bueno Un sonidito estéreo Que lo hubieran metido Pues hubiera estado genial Aunque sabemos que Pues por el tipo de equipo Y por el costo Pues de repente no lo hacen Sin embargo En cuanto a lo que es Lo visual Y lo auditivo Creo que este ZTE Cumple perfectamente Y bien amigos En el apartado de batería Que tal me fue con este ZTE V10 Te puedo decir que bien Aunque no es muy destacable Tenemos 3200 mAh Que te soy sincero Yo pensé que iba a ser mucho más rápido El drene de la batería Por ser MediaTek Sin embargo no Se comportó muy bien Terminé mis días De 7 de la mañana A 10 y media de la noche Con un 10% de batería Creo que está bastante bien Esto en un uso normal De redes sociales De uno que otro video Y el uso normal de teléfono Entonces a pesar de que yo le doy Pues buena caña Porque estoy revisando Todo el tiempo Instagram, Facebook La página en la que contesto Todos los comentarios Que hacen ustedes Entonces creo que está bien Da buen resultado En cuanto a lo que es El uso de videojuegos Obviamente Pues ahí si se queda corto Son 3200 mAh Que si le metes mucho videojuego Pues tendrás que poner A cargar el equipo A media tarde Para poder lograr Terminar el día En cuanto a lo que es La carga de este equipo La logró hacer completa De 0 a 100 Estando completamente apagado En 2 horas 3200 mAh Cargados en 2 horas Se me hace que Tardó un poquito más De lo que yo esperaba Sin embargo Como les digo El rendimiento Es relativamente bueno Y a final de cuentas Logra tener El resultado deseado El terminar tu día Sin tener que preocuparte Por ponerlo a cargar Y bien amigos Un apartado muy importante Obviamente Es el de la cámara fotográfica Y en este caso Contamos con una cámara trasera Dual de 16 Más 5 megapíxeles Que te puedo decir Que logra resultados Bastante buenos Sobre todo en condiciones De buena luz Obviamente Cuando ya lo enfrentamos A condiciones de baja luz Pues nos mete algo De granillo de color Y la calidad de la fotografía Desciende Sin embargo Cuando lo utilizamos En condiciones de luz óptima Da resultados muy buenos Me dejó sorprendido Por la gran cantidad De detalle En las fotografías Y sobre todo Cuando enfocas Algo muy de cerca Logra tomar Fotografías muy nítidas Me gustó mucho eso Algunas flores Que están viendo aquí Ustedes Que tomé fotografías Que los detalles Se ven muy bien No es que sea una fotografía Que se vea borrosa O que simplemente Se vea muy iluminada Pero que no tenga detalles Sino que al contrario Es una fotografía Bien lograda En este caso Estuvo bastante bien En cuanto a lo que es La cámara frontal Contamos con 32 megapíxeles Que para mi gusto Creo que lo logra También de la misma manera Obviamente hay que quitar Este filtro De modo de belleza Que le ponen ya Por default Al equipo Para poder sacar Mejor la fotografía El modo de belleza Se me figura Que hace que salga Como borrosa La foto Sin embargo Quitándole eso Creo que los resultados Son muy buenos 32 megapíxeles Que cumplen perfectamente Y creo que Es un punto A destacar en este equipo Para el precio Que tiene Este dispositivo Creo que las cámaras Si van más allá Bien amigos Aquí estamos grabando Con la cámara trasera Del ZT V10 Estamos grabando 1080p En este caso No especifica Frames por segundo Se ve la verdad Un poquito brincado Ya está el ángel Estamos terminando Las tomas de este equipo Y bueno Pues nos da 1080p Con buena imagen Aunque el hecho De que no tenga Estabilidad de video Bueno pues hace que No sea una excelente opción Para tomar videos con él La verdad que me hubiera encantado Que trajera estabilización Pero ya vimos Que ni siquiera El Axon 10 Pro Pues traía buena Estabilización de video Bien Vamos a probar La cámara frontal Bien amigos Aquí estoy grabando Con la cámara frontal Del ZT V10 Es a 1080p En este caso También la cámara trasera Ahí está el ángel atrás Desgraciadamente Bueno también No contamos Con estabilización de video Pero siento que Tiene un mejor resultado La cámara frontal Sabemos que es de 32 megapíxeles Por lo tanto Logra buen resultado Sin embargo Me hubiera encantado Que trajeran estabilidad De video Ambas cámaras Aquí podemos ver Que respeta muy bien Los colores Me veo bien Me veo La barba así es blanca No crean que la cámara Me la hace color blanco Pero a final de cuentas Bueno pues buena imagen Aunque sin estabilidad de video Pues bien amigos Vámonos de regreso al estudio Y bien amigos En el apartado Que más me gusta Que es el de videojuegos Que tal me fue con este equipo Obviamente es un dispositivo Que no está enfocado A jugar videojuegos Pero Helio P70 Nos da poder Para hacerlo Sin ningún problema Lo pude probar Con Pug Mobile En cuanto a lo que son gráficos Me da gráficos medios A la máxima tasa de frames Lo jugué Lo disfruté mucho La pantalla Creo que es bastante agradable Los colores son buenos El sonido Como lo dije Me hubiera gustado Un poco más alto Sin embargo Pues te da lo suficiente Para que te envuelva En cuanto a lo que es el juego La experiencia de usuario Bastante buena No tuve nada De problemas de lag Ni nada de este tipo de detalles Y en cuanto a lo que es El calentamiento del equipo Te puedo decir Que la primera partida La libra sin problema alguno A partir de la segunda partida Comienza a calentar Y si ya le metes Tres o cuatro partidas Ya al final Es mejor No llevarlo al límite Es un equipo Que no está enfocado A videojuegos Pero que si estás aburrido Y necesitas Pasar el tiempo un rato Y aventarte Una que otra partida De Pug Lo podrás hacer Sin problema alguno Y bien amigos Que les puedo decir Ya a manera de resumen De este ZTE V10 La verdad que está Bastante bien logrado Creo que para mi gusto ZTE hizo un excelente Trabajo con este equipo Y sobre todo Trayéndolo al mercado mexicano Que de repente Aquí en México Lo que nos entregan En gama media Pues es con características Super mediocres Con un rendimiento Del nabo Completamente Y a precios Bien altos Entonces En este caso Creo que ZTE se trae la esencia De lo construido en China Se trae un equipo Con buenas características Con buena memoria RAM Con un procesador Que cumple perfectamente A un precio Bastante accesible Eso hace que Este bien posicionado Y que logre Su cometido El traer un equipo Gama media De buenas características A precio contenido Yo sé que muchos de ustedes Están diciendo Oye pero es que es MediaTek Y no Como crees Lo personal Ya lo hemos visto En otros equipos Como mi DJI S3 Que trae el mismo procesador Que este Y se comporta De buena manera El hecho De que sea MediaTek No es malo Tenemos una mala idea De esos procesadores Porque si En su momento Pues a lo mejor Calentaban demasiado O tenían mal rendimiento O inclusive Llegaste a probar Un MediaTek De gama baja Sin embargo Este MediaTek De gama media Está bastante bien logrado Y nos da potencia Para correr Redes sociales Nos da potencia Para correr videojuegos De una buena manera Te puedo decir Que nos da un mejor rendimiento Que un Snapdragon 660 Sin embargo Estoy segurísimo Que si a este equipo Le hubieran incluido Snapdragon 660 Pues otra cosa sería La gente Oye Está súper bien Trae buenas características Solo por el hecho De ver MediaTek Mucha gente Si le da la vuelta Te puedo decir Que a mi Me dio un excelente desempeño Que creo que está A la altura Completamente Y que no por ser MediaTek Es un equipo Que sea malo Y bien amigos Recordales que estoy en Facebook Estoy en Instagram Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Recuerda que entre más seamos En esta comunidad Más fácilmente es para mi Traer equipos Y mostrarte Que tal funcionan En tu país La verdad que bastante bien Por parte de ZTE Este dispositivo Creo que está muy bien logrado Creo que las características Que trae por el precio Que nos ofertan Y sobre todo Por el detalle De tener garantía De ser venta oficial En México Y todo este tipo de detalles Que le dan el plus Al equipo Está bastante bien La versión de 4 GB De memoria RAMI 64 De almacenamiento Andan alrededor De 4,500 pesos Lo que hace que La verdad Este bastante competitivo Y que se convierta En una excelente opción Sobre todo De repente Para todas aquellas personas Que cambian de plan Y que se los llegan A ofrecer gratis Al momento de cambiar el plan Sabemos perfectamente Que va incluido En el costo del plan Y todo esto Pero bueno Te dicen que te lo dan Sin dar nada De desembolso inicial Entonces a todas Esas personas Que se preguntan Si realmente vale la pena Adquirir este equipo En ese tipo de condiciones La verdad que si Da buen resultado En todo aspecto Creo que está bien logrado Es un gama media Pues bastante bueno Con buenas características Y que a final de cuentas Cumple con su cometido Tal cual Pues bien amigos No me queda más que recordarles Que mi nombre es Voyo González Que es su Reviews MX Hasta pronto Es el tiempo a jurar Es el tiempo a jurar Gracias por ver el video Gracias.